¡Vámonos con jubis! ¡Un viaje de venta con los jubis! Con esa caminata no precisa bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jubis No muevas esa cuna que despertas el nene Con esa caminata no precisa bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jubis No muevas esa cuna que despertas el nene Se te van a acabar los perrines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los haters Quiero que quedan los haters ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajeder! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajeder! ¡Fueba! Con esta caminata no precisa bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jubis No muevas esa cuna que despertas el nene Se te van a acabar los perrines de verduras No muevas butterfly No tengas ninguna duda Si te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Un granito Esta es tu cumbia Se borró Duraznito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duraznito viviendo la buena vida 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 Ahora tiene un piso en Belgrano y en un mes se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en debatos encerrados Míralo a Duraznito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en debatos encerrados Y sin un mango Música Música Vengo de abajo, rancho de chapa, piso de barro Crecí en la quinta tomando birra con esos vagos A sangre y fuego, patié la villa, patié los barrios Y lo que tengo lo gané, piola no he regalado Y aprendí que el gil es gil y muere gil Que es garrón siempre el violín Y que un ladrón no te traiciona nunca ni ahí Y aprendí que el gil es gil y muere gil Que es garrón siempre el violín Y que un ladrón no te traiciona nunca ni ahí Tuve esos lujos que no tendría nunca laburando Coches y motos, mi casa piola y mi buen gato Y hoy estoy solo detrás del muro y meditando Solo en tus besos, esos besitos y esos abrazos Y aprendí que el gil es gil y muere gil Que es garrón siempre el violín Y que un ladrón no te traiciona nunca ni ahí Y aprendí que el gil es gil y muere gil Que es garrón siempre el violín Y que un ladrón no te traiciona nunca ni ahí Los pibes del penal Tuve esos lujos que no tendría Nunca laburando Coches y motos, mi casa piola y mi buen gato Y hoy estoy solo detrás del muro y meditando Solo en tus besos, esos besitos y esos abrazos Y aprendí que el gil es gil y muere gil Que es garrón siempre el violín Y que un ladrón no te traiciona nunca ni ahí Y aprendí que el gil es gil y muere gil Que es garrón siempre el violín Y que un ladrón no te traiciona nunca ni ahí Que me estás diciendo, me estás ofendiendo No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Yo de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen Soy de los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Luján Meta, meta Meta, meta Hoy no quiso hablar con nadie Hoy no quiso hablar con nadie De los que van a pedirle a la calle mal Hoy es un poco más tarde Nadie la vas a buscar Se encerra sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se pide en su plato Y alguien las pide llorar Déjenla que llore sola Déjenla con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjenla que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va A su edad es tan común llorar Hoy no quiso hablar con nadie Vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde Nadie la pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La cena se pide en su plato Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Y a la hora de cenar Que está sufriendo Alguien no la quiere más A su edad es tan común llorar A un amor cuando se va Se va Que está sufriendo Y a la hora de cenar 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 Y una vez más Para los filas ¡Fulvia! Quisiera estavearme y dármela en la tira Porque esto de amarme quema la cabeza A través del vaso yo miro tu cara La gana de ver que no se van con nada Salgo de misura corriendo a buscarme Después me arrepiento y me creo todavía que Fui la decepción más grande que he tenido Lo que vos me hiciste es lo peor que he tenido En el caminero tú que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una milletera Me quiere volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un bobo la sigo queriendo Me sigo queriendo Y lo baila Zona Norte y Zona Azur Para vos Chamuyo Quisiera jadearme y dármela en la tira Porque esto de amarme quema la cabeza A través del vaso yo miro tu cara Y la gana de ver que no se van con nada Salgo de misura corriendo a buscarme Después me arrepiento y me creo todavía que Fue la decepción más grande que he tenido Lo que vos me hiciste es lo peor que he vivido En el caminero tú que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una billetera Ya quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un poco me sigo queriendo Me sigo queriendo ¡Gracias! ¡Gracias! Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar Me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar Me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Jamás imaginé que llegar ese día ¿Dónde apostaría yo toda mi vida? Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablo, ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarte de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes ¡Vamos! Sentimiento urbano Unidad Unidad Antes De olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes Antes Del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Bueno Esto es Sentimiento Urbano En vivo Para toda la gente del norte Del sur Y para todo el país Y dice así ¡Vamos! Por volverte a ver Caminaría al mundo Pisando espinas Jugando mi alma Rasgando mis pies Por volverte a ver Hoy no se cambiaría El resto de mi vida Por solo una noche Contigo piel a piel Por solo una noche Por solo una noche El resto de mi vida Por solo una noche Contigo quería Y si existe vida Después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y aunque caigan ángeles del cielo Un amor primero No se puede olvidar Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y por eso Con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver ¡Dice! 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 Mi corazón Canta para vos Por volverte a ver Me metería un plento A pedirle a un genio Que cambie mi tiempo De hoy por hacer Por volver a ver El brillo de tus ojos Cuando te hacía mía Bajo aquel cielo rojo De aquel atardecer Por solo una noche El resto de mi vida Por solo una noche Contigo quería Y si existe vida Después de la muerte También yo la cambio Por volverte a ver Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y aunque caigan ángeles del cielo Un amor primero No se puede olvidar Es que tú fuiste Mi primer amor Y otro igual Lo volveré a encontrar Y por eso Con gusto daría El resto de mi vida Por volverte a ver Como en los viejos tiempos Dile que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella Yo me vuelvo loco Y que en mis vidas Se va poco a poco Díselo 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 Mami, ya sé que no estás bien Ni piensas que ya te dejé querer Y estás equivocado Y yo no sé que fallé Porque fui bien la noche de ayer Siempre me arrepentiré Perdóname Y de rodillas te pido otra vez Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname mi amor Perdóname ¿Cómo quieres que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importo si yo comía O sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar Que estaba arrepentida Que mucha herida Que sana Y yo a ti no confío Yo solamente pensé Que tú eras mía Y a ti yo te lo di Todo malagradecida Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname 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 Y si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname mi amor Y son de barrio Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo piensas mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer 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 Amor te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y de besarte Igual que ayer 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 Con mi querer A ti, que te vaya bien Y que puedas encontrar Lo que en mí no encontraste Porque era ya lo que querías Porque por ti yo me moría De mi canción eras melodía Y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Escucha mami yo te olvidaré Para que veas que a nadie se le debe mentir Te lo juro que te olvidaré Este amor yo me arrancaré Por eso voy a olvidarte Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte ¡Súper lo acabo! 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 Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, mezcabino y porquería Supermercado, supermercado Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de giras Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¡Correo allí! ¡Supermercado, supermercado! Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, mezcabino y porquería Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de giras Andamos, metabino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Palmas arriba, palmas arriba Pon el Odisey Y en el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el homo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma Y en el tablón Y como canta esa hinchada, bien, 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 bien a vida Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte, por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Y la chica quiero bailar Mueve tu culito, 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 mueve Mueve tu culito, mueve Mueve tu culito, mueve Que me hace gozar Que me hace gozar Que me hace gozar Si bien el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el homo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Cantando, saltando, prendidos a los trapos, dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte, por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Por tu humildad, bonito, simplemente Gracias Andi, fíjate que volvieron Quienes, los altos humieron La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa Tu coralesa, quiero saber como es Así chiquita, bien apretadita Y cuando tú te agachas, se asoma un poquito Es re tablosa, porque re chiquitita ¿Cómo te quedas metido en la cor? ¿Cómo te quedas metido en la cor? La coralesa, la coralesa Yo me sueño bajando de poquito Lo tomas con tu mano, lo sube de patito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, monta la cola Que re perfecta La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa Tu coralesa, quiero saber como es Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual La coralesa, muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es La coralesa, la coralesa Muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es Es la chica que le gusta, meña la corales Con las manos de arriba La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa Tu coralesa, quiero saber como es Así chiquita, bien apretadita Y cuando tú te agachas, te asoma un poquito Es re tablosa porque re chiquitita ¿Cómo te queda metido la cor? ¿Cómo te queda metido la cor? La coralesa, la coralesa Yo me sueño bajándote a poquito Lo tomas con tu mano, lo sube despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, monta la cola Que es perfecta La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa Tu coralesa, quiero saber como es Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La coralesa, muéstrame un poquito Para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es La coralesa, la coralesa Muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es De la chica que le gusta, mañana colaré Con las manos de arriba Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar ¡Hueva! Mi amor Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar No, no, debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humor Es el humor de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Que algún día Te marchitarás Si Te está llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Por aquí de esta noche Fuéntame Mi alto falso ¡Te quiero! Quiero ponerme a vivir Y un alto falso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar No, no, debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humor de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Que algún día Te marchitarás Si Para las flores De mi jardín No estoy triste No es mi llanto Es el humor de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Que algún día Te marchitarás No estoy triste ¡Espersa la noche! ¡Espersa la noche! ¡Espersa la noche! La noche comienza Yo quiero bailar La boca risica Lo quiero tomar El calor no se aguanta Y nadie que arranca Yo me tomo el palo Me voy a bailar El calor no se aguanta Y nadie que arranca Yo me tomo el palo Me voy a bailar ¡Espersa la noche! La noche a pellirar Cuña, cuña a bailar Cuña, cuña a gozar Cuña, cuña a bailar Toda la noche a pellirar Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van La noche comienza, yo quiero bailar La boca resaca y lo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche ha de llorar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche ha de llorar Mujeres lo que digo, sigo Hago en el ritmo Riki, riki, pão, pão Riki, riki, pão, pão Con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo, sigo Hago en el ritmo Hago en el ritmo Riki, 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 pão, pão Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van La mano arriba Lo que sufrieron como yo En ti, mi papá Verde, cabio Mi chica me dejó Por un chavo Que es más feo que yo Me re, cabio Ay, como me cago En bici ando yo Y por un auto me dejó ¿Qué es todo eso? ¡Cucha pa' bailar! Ahora estoy solo con los pibes Yo me voy a bailar Que leche que tengo que en el baile Yo te vengo a encontrar Papá ya tranquila con tu chico Que no te voy a molestar Nunca te olvides que mi pico Nunca te lo vas a olvidar Uh, 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 uh Y por un auto me dejó ¿Y esto es? ¡Dime pa' bailar! Ahora estoy solo con los pibes Yo me voy a bailar Que leche que tengo Que en el baile yo te dejo a encontrar Pa' baila tranquila con tu chico Que no te voy a molestar Nunca te olvides que mi pico Nunca te lo vas a olvidar ¡Uh, oh, 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 oh! Como me cago ¡Uh, oh, 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 oh! Y solo me dejó Me recabió Mi chica me dejó Por un chabón Que más veo que yo Me recabió Ay, como me trago En bici ando yo Y por un auto me dejó ¡Uh, oh, oh, oh! Mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices te alejas Dices te alejas que me voy de tu vida ¿Y cómo crees que me siento Hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? ¿Por qué me abandonaste por mentiras que inventaron de mí? Y ojalá encuentres otro que te quiera más que yo Que te dese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Apuesto el sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Que te lleve al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Tú, mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices te alejas que me voy de tu vida ¿Y cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Pero ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Apuesto el sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Te llevé al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí Yo soy Shakira Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Quiero darte algo nuevo que te complaciera Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que me des la miel de tus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo no muero por tenerte y tú ya no me hagas sufrir Yo no muero por tenerte y tú ya no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo no muero por tenerte y tú ya no me hagas sufrir Porque sabes que te quiero solamente a ti Quisiera darte algo nuevo que te complaciera Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que me des la miel de tus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me haga sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo no muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me haga sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo no muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Escucha, la Champions League Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separarnos con el amor Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pase el tiempo no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separarnos con el error Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor No te imaginas cuando te amo yo Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor No te imaginas cuando te amo yo Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz porque ya yo me rendí Mi amor, escucha Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te estaba Mi vida era perfecta Cuando estaba cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando voltaba cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Palmas arriba, palmas arriba Y melodía callejera La piedra urbana 2021 Para el gordo teco Este show Cumbia Cumbia, papá Hoy me despierto con el alma encha a pedazos Vámonos Hoy me despierto sin querer decir adiós No, no, no Ven en silencio para no escuchar tus pasos Dice no, no Ven en el espacio para no decirte adiós No te niego que siento miedo No, no Enfrentarme a la vida sin ti Sí, sí, sí Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Sí, sí No sé ni a dónde irán Pero al tiempo que tendrás que partir Sí, sí, sí Y ahora que te vas Y recuerda que el amor espera Y aunque no vuelva el mar Por menos no olvidarme de ti Y como dice Como olvidarme de ti Las manitos para arriba de todos Vamos Y en casa La piedra urbana en vivo O mi hermana Si queremos mis cuadernos Si me les borras a mi número de celular Si tienes frente con mis cartas Con la fogata a ver si logras calentar Lo que no puedes con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Y pasamos de decirle amor A no poder decirnos hola como estás Inicio Inicio Y ya no hace todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirar de la cara Inicio Y ya no hace todo a nada Los labios Los labios no querían sentarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Suba la mano Uh, 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 eh, 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 eh La mano para arriba que no muero Y ya pasé todo o nada Te copiamos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y ya puse boca en boca Los labios no querían soltarse Y ahora que ni tu hogar No lo puedo correr Y ya le pido a alguien La mano arriba La mano arriba La mano arriba La piedra van a ir abriendo Palmas arriba, palmas inalgo La piedra está sonando, loco Porque sigue y está sonando La banda de los barrios Venga, pido no como esta piedra Siempre siendo urbana Y verdadera La mano arriba, la mano arriba Perdona si te estoy llamando en este momento Pero no hacía falta escuchar de nuevo Porque ese año está de tu respiración Y dice Gonzalo Estoy muriendo Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy dentro, muy fuerte Vida Vida De vuelta, mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélvete el aire Cariño mío La noche Yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llame A puro dolor Ay, viejita, amor mío, dulce mi corazón Te lo dicen los piedros van a popar Tengo todo mi son Con las palmas arriba, palmas y mando Los vienen razonando 3 de abril, Teatro Cervantes ¡Los esperamos! ¡Los tiros van a popar!